Música 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 Y fue la cualidad Ayer de pronto Y hace cuando entreguí Y dijiste todo La noche no lleno En el desmisión Y el centro de mayor No lleno en el desmisión Dame todo Que me cuesta Dame todo Que me cuesta Que te toque el choro Si me gusta No vas a querer Que mi cuerpo Te aleje Música Música Y Música Música ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale!